Era impensable que dejara el Barça, pero al final la vida te lleva a tomar decisiones que quizá no quieres. Gerard Piqué sorprendió al mundo del fútbol al anunciar a través de sus redes sociales su salida del Barcelona y los terrenos de juego. El español, en un emotivo video con varias imágenes de su niñez, resumió su historia fuera y dentro del equipo que le brindó la oportunidad de demostrar sus habilidades por varios años. No obstante, algo que no dejó de llamar la atención fue la manera en que se mostró el catalán. Con una que otra lágrima en su rostro, Piqué reveló su tristeza al tener que decir adiós, aun cuando tenía contrato, hasta el año 2024. Lo cierto es que sin tener muchos detalles de su sorpresivo retiro, se conocen unos audios, donde Gerard se refiere a su más reciente decisión de tener que abandonar no solo el equipo de su vida, sino también su carrera como futbolista. En medio de sus declaraciones, Piqué se refirió que muchas veces las cosas no son como uno las quiere, sino más bien como la misma vida te las obliga a hacer. Era impensable que dejara el Barça, pero al final la vida te lleva a tomar decisiones que quizá no quieres, ¿no? Ante las palabras que en cuestión de minutos se viralizaron, sus detractores han descubierto que todo tendría que ver con su expareja. Tal parece que Piqué no quiere verse más envuelto con la colombiana y su retiro del Barcelona, sería por no utilizar la camiseta que llevará la firma y logo de la barranquillera por ser una de las más destacadas en la plataforma de Spotify. Algunos han dicho que el acoso que recibe Gerard en el mismo campo de juego, cuando a la gente le da por corear el nombre de Shakira, así como sus canciones, ha generado tanto estrés en el jugador que lo ha llevado a retirarse. En los audios filtrados, el español también quiso hablar de los fuertes mensajes que ha recibido, por una gran cantidad de personas que, más allá de aplaudir los éxitos musicales de la intérprete de Te Felicito, están muy atentos a lo que pase con su corazón. Gente, me puede putear. No soy resentido para nada, de verdad. Y no odio a nada, es que a nada. Y es que si a lo largo de su vida el defensor español se ha visto envuelto en polémicas, tanto dentro como fuera de las canchas, dice que su tranquilidad nunca la ha perdido, a pesar de los señalamientos a los que le tiene que dar la cara luego de hacer oficial su relación amorosa con Clara Chiamarty. Ya por último, Gerard no dejó por fuera a los periodistas, quienes no le han dado tranquilidad, luego de que se conociera que su separación con la cantante colombiana era oficial, pues el español envió fuerte indirecta. Los medios de comunicación, pues les encanta incitar y hablan de los temas que hacen más ruido. El histórico central del Barcelona cerrará su etapa como profesional y buscará darse un respiro apartándose de muchas cosas. Por su parte, Shakira guarda silencio, pues hasta ahora la artista no ha hecho algún pronunciamiento sobre el polémico retiro de Piqué y que incluso la envuelve a ella. Y ustedes, luego debería escuchar todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Recuerda dejarlo en nuestra caja de comentarios y como siempre, no olviden de suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.